Seis aviones militares, entre ellos dos bombarderos pesados de Estados Unidos, sobrevolaron este martes la península coreana y llevaron a cabo un simulacro de disparo como último ejercicio de la Fuerza contra Corea del Norte, según informaron varios funcionarios estadounidenses. Dos bombarderos estratégicos B-1B de las Fuerzas Aéreas del Pacífico de los Estados Unidos, junto con dos aviones de combate F-15K de Corea del Sur y otros dos aviones de combate F-15 de Japón, sobrevolaron sobre las aguas de la costa oriental de la península de Corea. La misión se llevó a cabo por la noche cuando Corea del Norte marcó el 72 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea y Pyongyang no respondió ante los ejercicios militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su equipo de seguridad nacional para abarajar una serie de opciones de respuesta a las amenazas de Corea del Norte ante una eventual agresión. El líder norcoreano Kim Jong-un volvió a defender este domingo el desarrollo de su valioso programa nuclear para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha elevado el tono de amenazas contra Corea del Norte, mientras Pyongyang ha ido avanzando en sus pruebas armamentísticas con diferentes lanzamientos de misiles en lo que va de año, algunos de ellos de alcance intercontinental que podrían tocar suelo estadounidense.